En Argentina cada vez hay menos pobres, esta es la verdad, Bernardo. En la medida en que avanzamos en estas reformas estructurales, en estos cambios, en la medida en que avanzamos en estas propuestas, vamos eliminando la pobreza. No pretendemos eliminarla totalmente, pero los avances han sido muy grandes en ese aspecto. Y bueno, yo creo que los pueblos tienen la oportunidad de pronunciarse cuando llegue el momento en el campo electoral. Y aquí en las elecciones del año pasado, y sin ir más lejos, en estas últimas elecciones en Alto Zona o Zapla, donde el ajuste ha sido duro también porque se ha privatizado un emprendimiento de los más grandes que existen en esa zona del país, y sin embargo casi el 70% del electorado de esa región, donde hay muchos humildes, han votado por el gobierno.